Buenas amigos, ya estamos aquí un día más y hoy estamos en un vídeo respuesta. Este vídeo es para responder a vuestras preguntas, los vídeos del mes anterior. Gracias a todos aquellos que participasteis en la comunidad del canal, dejando vuestras impresiones, vuestros votos. Al final, 94% de vosotros, del total del 225 que habéis votado, habéis decidido que sea la iniciativa que yo propuse, así que muchas gracias por esa confianza en mí. Y he seleccionado 10 preguntas, de 10 de vosotros, para ver qué tal va esta iniciativa y cómo vamos respondiendo, profundizando un poquito más en ciertos temas. Primera pregunta, Michael Mejía García. Dos preguntas, ¿qué test de nitrato y fosfato me recomiendas? El potasio no lo aditas porque ya lo trae el fosfato. Yo lo he dicho algunas veces, yo de momento solo trabajo con los test de JBL porque compré el maletín, me van bien y de momento estoy contento. También decir que puede haber test mejores y que no hay test que sea 100% preciso. Esto ya algún día haré un vídeo explicándolo, pero que ningún test es preciso porque van por colorimetría y realmente podemos tener mucha imprecisión a la hora de medir, pero sobre todo al final lo que tenemos son medidas relativas que es lo que nos van ayudando a controlar esos parámetros. Y efectivamente Michael no adicto potasio, por un lado porque no consume tanto como fosfato y nitrato de los tres macos del NPK y realmente con el poquito que vaya añadiendo al añadir el fosfato va siendo suficiente. Eso no quiere decir que una vez cada mes o cada dos meses haga un test, lo mida y si veo que realmente necesita aditar, pues adicto ya potasio en ese caso, que normalmente lo voy dejando un poquito más de lado para evitar que se me vaya acumulando, porque si no al final va a producir bloqueo metabólico en las plantas. Segunda pregunta, este lo he elegido por un lado por la pregunta, me parece bastante interesante y sobre todo porque reconozco que me hizo gracia el nombre del usuario, macarrones con tomate. Como bien dices, el agonado puede dar lugar para muchos vídeos y no solo es tener una proporción equilibrada de NPK, el medio acuoso tiene que ser el indicado para las plantas, para que las plantas puedan aprovechar los nutrientes de esa relación, dureza, CO2, pH, KH, etc. Hablando de acuarios muy acelerados, al final cada acuario es distinto y la observación del acuariofilo es la puntilla para el éxito. Totalmente de acuerdo, nosotros vamos a ir hablando de ciertos parámetros, habrá parámetros que sean más fundamentales que otros, pero al final el éxito de un proyecto de acuariofilia es el conjunto de tener equilibrado todo, lo que pasa que tendemos siempre a reducir o nitrato, o fosfato, o pH, pero al final tendréis que hacer el trabajo vosotros porque esto es una cosa de largo recorrido y no solo con tener el nitrato bien más de un acuario bonito, no solo con tener el fosfato bien más de un acuario bonito, no solamente con tener el CO2 correcto, sino que para que el acuario esté correcto tendréis que tener un trabajo en cada uno de los parámetros. ¿Eso cómo se aprende? Pues yo voy a intentar, como siempre voy haciendo, os voy dando los parámetros de partida para que os resulte más fácil, pero eso quiere decir que tenéis que usarlo 100%. Sí y no, es verdad, son una guía, una indicación, pero al final vosotros tenéis que decir en cada uno de los casos con vuestra propia experiencia que va a ser lo más adecuado en cada caso. Y si lo hacéis correctamente por vuestra parte de trabajo, porque esto lleva un trabajo por vuestra parte, eso no lo vi nunca, sin trabajo ni recompensa en esto de los acuarios, seréis capaces de enfrentaros a cualquier proyecto de acuariofilia con éxito, eso os lo aseguro yo. Siguiente pregunta, Lorenzo Andrés, cuidado con los betas, que estos peces si que saltan, mira a ver si te ponen alguna tapa o algo de eso, porque puede que algún día te lo encuentres en el suelo. Esta pregunta viene a raíz del vídeo del 75 litro, donde explico ciertas mejoras, y efectivamente hay que tener cuidado, yo en el vídeo explico que dejo solamente un centímetro, lo ideal sería dejar dos, pero es una una tan bajita que hay que tener cuidado. Claro, evidentemente yo no he tenido problemas, el beta nuestro, nuestras las caburras en casa, pues el pobrecillo ha perdido un ojo, está ahí bastante cómodo, lo cuidamos lo mejor posible, pero sí que hay ciertos peces que puede dar lugar a que salten. Y por ejemplo, a mí me ha pasado ya dos veces, que he pasado por la mañana y sobre todo los neones chinos, me los he encontrado por el suelo, y la casualidad no ha sido llegar por la mañana, ha sido cuando he pasado a este despacho donde tengo el acuario, al encender la luz, los he fotoestimulado, los he despertado literalmente, se han sobresaltado y han saltado coincidiendo con eso. Entonces, muchas veces es también tener cuidado y no molestarlos en ciertas horas cuando los peces están descansando. Siguiente pregunta. Oscar Pena. Yo tengo el skimmer de Heim. ¿Es bueno tenerlo a intervalos de tiempo o todo el día encendido? Un saludo. Buena pregunta, Oscar. Y realmente el skimmer, como explicamos, hace de circulación, para ayudar al movimiento, para favorecerlo. ¿Hay que tener las 24 horas? Si fuera un filtro, tendría que sí. El Heim es un complemento y en este caso podéis elegir en las 24 horas si pararlo por la noche, si pararlo ciertas horas. Yo, por ejemplo, en el 240 litros lo paro con un programador 15 minutos cuando cae el programador de la comida. ¿Para qué? Para evitar que toda la comida al caer se vaya al skimmer y la retire. ¿Por qué? Porque les va a faltar la emisión a los peces y, segundo, al acumularse dentro del skimmer, va a ser un nido de producción de fosfato que nos puede desequilibrar el acuario. Otra pregunta, Cristian. ¿El complemento metálico, la parte que absorbe la superficie, hace ruido? Al principio sí que hacía ruido, ya lo expliqué en un vídeo, pero con las modificaciones que le hice para que tenga un caudal suficiente en la parte de abajo en la emisión del agua, se va corrigiendo y realmente ahora no tengo ningún problema. Y de hecho tengo ese sistema de skimmer en el 75 y en el 20 litros y estoy muy contento con él. Además, Cristian, también le he cogido otra pregunta, me pregunta si puedo hacer un vídeo algún día sobre las especificaciones técnicas de la iluminación. Algún día me pondré con todos los acuarios y os daré mi consejo, mis recomendaciones en función de la experiencia que yo tengo, tanto en un acuario pequeño, mediano y grande, a la hora de elegir una iluminación adecuada según el tipo de acuario. Y os sabéis que estoy más en el tema de plantado, pero bueno, os dejaré algunas recomendaciones, pero pueden venir bien si tenéis que elegir vosotros tu lámpara para un futuro proyecto. Siguiente pregunta, referente al vídeo de cómo elegir analizar la roca para un proyecto de acuario, Fabián Iba Zeta. Era el vídeo que estaba buscando sobre las rocas. Había visto todos los que hablaban del salpumán y la verdad que no me sentía seguro. He visto algunos que les pasan un imán para ver si tiene mucho metal, ¿qué opinas? Y si la roca se osida, se pone granja en algunas partes, no sé si será efectivamente o situación. Después de limpiarla con ningún producto de sodio, es que contiene mucho hierro, te felicito. A ver, los imanes es una prueba acertada, pero tienes que tener una gran cantidad de hierro para que el imán se nos quede pegado en la roca. Evidentemente, si lo pasas y se queda pegado, ya es un indicativo de que esa roca seguramente no sea la más adecuada. Otra de las cosas que también quería aclarar, gracias a esta pregunta, porque no me di cuenta en su día cuando hice el vídeo, tanto el hipoclorito de sodio o lejía como el sarcumán, son dos pruebas tanto muy ágidas como muy básicas, una por un lado y otra por otro, pero son dos pruebas muy, muy agresivas. ¿Qué pasa? Para hacer esas pruebas, todas las rocas o el 99% va a reaccionar de una forma de otra. ¿Es eso real? Sí, es real porque está reaccionando, pero en las condiciones que vamos a tener de pH en nuestros acuarios entre 6,5 y 8, esas condiciones o reacciones físico-químicas no se van a producir. Entonces, recomiendo cada vez un poco más la prueba que yo os dejé en ese vídeo cómo hacer una prueba de diálisis forzada para ver realmente lo que va a soltar, sobre todo en las condiciones reales que nos vamos a encontrar en nuestros acuarios. Siguiente vídeo. Marcos, Río Bueno. Hola, ¿qué tal? Quería saber si pueden hacer un vídeo de consumo eléctrico de los acuarios. Muchos queremos saber qué tanto puede consumir un acuario grande. La realidad es saber si un acuario de 400 litros consume mucha corriente al final del mes. Respuesta compleja. Justamente este tema lo estuve hablando la semana pasada con mi amigo Dani de Vizcaya. Un saludo, Dani. Porque él ha detectado un consumo muy alto en su acuario de 300 litros. ¿Qué pasa? Que él ha conectado al calefactor, tiene un acuario de discos y lo tiene que tener a 28 grados y eso le dispara el consumo muchísimo. Entonces, yo a través de hablar con Dani a través de esta pregunta me puse a hacer los cálculos para cómo puedes calcularlo en tu casa. Ya os adelanto que el mayor consumo casi el 50% o más va a estar en el tema de la calefacción de los acuarios. O sea, es increíble lo que gasta. Pero bueno, un consumo fácil, por ejemplo, te pongo como referencia para que lo calcules en casa, para que vea este vídeo, en 1240 litros. Pantalla de 72 vatios. La tengo menos de 10 horas pero bueno, vamos a ir a ver dónde ando. Yo la tengo 8 horas pero vamos a ponerle 10 o 72 por 10 720 vatios. Filtros, tengo dos. En total, 44 vatios las 24 horas. El esquímer las 24 horas menos ese cuarto de hora que os dije antes pero bueno, redondeando las 24 horas. Y ahí es donde viene el tema de la calefacción o los calentadores. Se supone que si tú te pones a mirar la gente dice que un calentador no trabaja más de 8 horas. Depende del caso. No es lo mismo tener el acuario a 24 grados que a 25 que a 28 como el caso del amigo Dani. ¿Por qué? Porque cuanta más temperatura quieras más tiempo va a tener que estar el calentador trabajando para mantener esa temperatura. Pero bueno, asumamos la temperatura de 24-25 grados y asumamos que está trabajando 8 horas al día. Pues 300 vatios en este caso calentados por 8 sacamos el consumo nos da un número de vatios. Eso lo dividimos por 1000 nos da los kilovatios. Entonces, para afinar un poquito más la pregunta ¿cuánto gasta? Pues aquí entra otro apartado que es diferente. Yo, por ejemplo, aquí el kilovatio nos sale a 0.1 céntimos hablando con el amigo Dani él sale a 0.13 entonces ya va a depender de comunidades de contratos de tarifas pero bueno, yo he hecho un cálculo aproximado de mis tres acuarios sin calefacción me sale unos 10-12 euros al mes y con calefacción seguramente me vaya 20-25 euros más tirando a los 25 ¿por qué? Porque ya he dicho que más del 50% del gasto lo recalco pero es que es importante va a estar en el tema de los calefactores o los calentadores. Importante para reducir todo esto pues comprar buenos materiales porque, por ejemplo, no es lo mismo el filtro sera que tengo en el 240 que gasta 35 vatios a la hora para mover 1100 litros que el filtro Ejein que tengo en el 75 litros que gasta 16 vatios para mover esos mismos 1100 litros a la hora en teoría por eso digo que muchas veces en la elección de los materiales va a estar la diferencia también en el ahorro a final de mes al final lo que no te gastas por un lado te lo vas a gastar por otro tanto en iluminación filtración como en el complemento del acuario y ya para terminar el abonado del acuario plantado 2 Diego Molina Sánchez estaré viendo un vídeo de toda la rutina de abonado y los test que haces para calcularlo lo que necesitas abonar como he dicho al principio te he suscrito a los de JBL pero la rutina la expliqué ya en un vídeo al principio pero bueno lo vuelvo a repetir yo utilizo una rutina de abonado diaria ¿por qué? porque al final encontrado con que lleva más trabajo es lo que menos problemas me da porque no es lo mismo meter una vez a la semana todo lo que va a consumir el acuario que al principio va a haber mucho y luego van a ir cayendo de diferente manera y se va produciendo acúmulo de otras ciertas sustancias que no consuma el acuario y creamos el hábitat perfecto para que lo consuman las algas o directamente esa parte de semana la divido en 7 días y voy echando cada día lo que necesita esto lleva un tiempo de trabajo de cálculo pero al final ya os digo con la experiencia que vayáis cogiendo el propio acuario os va a ir hablando y veréis como no es tan complicado ya es forma de elegir y trabajar de cada uno pero esa es mi recomendación y la última pregunta Borja Vélez deberías de hacer una serie en la cual expliques con su actitud tus métodos de abonado y cómo abonas seguro que lo ve mucha gente pues lo he dicho este es un poco pero poquito a poco en los siguientes vídeos lo iremos comentando no sé si hacer una serie entera o no porque tampoco quiero ser excesivamente cansino pero sí que voy dejando siempre detalles en todos los vídeos un montón de datos para ir viendo en cada caso concreto cómo ir mejorando cómo abonar qué parámetro recomiendo o qué considero yo que es lo más adecuado me podré equivocar evidentemente soy humano pero bueno la intención es ayudar lo mejor posible lo mejor que yo sé y sobre todo para que aprendamos todos juntos y dicho esto espero que os haya gustado este primer vídeo respuesta de esta nueva serie ya veremos que tal funciona pero lo importante es ir aprendiendo y una cosa que aprovecho este vídeo porque es diferente si alguien me quiere seguir por Instagram normalmente voy dejando algunas cosillas fotos detalles relacionados con el canal pero que no van implicados 100% con el canal si no voy dejando pistas detallicos acuarios de mis amigos y ciertas cosillas ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos ¡Gracias!